Música 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 En mi mano en la cara donde sea Resistir, cantar con la paz y salir Nada quiere, no crea Mis sueños de revolución nos quedan 113 años de estrategia Pero bien, no sé si no pasó nada Y nada, nada, nada Nada de tu riqueza No creo en ti, ni en tu intensidad Nada de tu riqueza Ni tu riqueza No creo en ti, ni en tu intensidad Nada de tu riqueza